La segunda vez que lo vi fue lo mismo, no se quiso bajar del carro, me dijo que tenía ganas de tener relaciones sexuales. Ahí en la camioneta, como con razón era linda. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Mar Caribe, este es mi canal, si todavía no te has suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activas, muy probablemente quizás no te lleguen los videos y están buenísimos. El día de hoy vamos a contar una de esas historias más que nos encantan y nos fascinan, serán de amor o desamor. No lo sabemos, quédate hasta el final. Y mis invitadas de hoy son Liz, Joss, Pau y bueno, la antigua Mar. Ok, sin más por el momento vamos a ir contando una de esas historias y conforme se desarrolle vamos a ir pidiendo sus opiniones y comentarios. Ustedes también por favor apóyennos con comentarios aquí en la sección de comentarios, porque me encanta esta comunidad que opina basadas en las experiencias que uno tiene, se puede aprender y evitar también caer en algún fracaso. Hola Mar, acabo de ver este video, uno de mis videos, y pienso que yo sé quién es ese chino. Wow, quizás ya se están descubriendo a los scams, porque la historia es demasiado parecida. Vivo en Bogotá, durante las primeras cuarentenas del año pasado conocí a un chino por Tinder. Después de hablar varias veces con él, Colombia y China. Es que las historias son así, a ver, váyanse acostumbrando que estas historias son de relaciones a larga distancia, relaciones donde vuelan, cruzan el mundo entero por un hombre, por un sueño, por casarse. Sí, pero ahorita puro Sudamérica y China. Sí, pero es la segunda historia de Colombia. Son, son este, la mayoría son chicas de latinoamericanas con hombres chinos y viceversa. Chicos latinoamericanos con mujeres chinas. Bueno, decíamos que ella vio en Colombia y está hablando que durante las primeras cuarentenas del año pasado, cuarentenas del año pasado, conoció a un chico en Tinder. Después de hablar varias veces con él, me dijo que fuéramos a caminar cerca de su casa. Ah, o sea, ¿qué? Quiere decir, ellos estaban en el mismo sitio. Sí, o sea, fue como que, ok. Cuando llegué a la dirección, subí a la camioneta blindada. Uy, qué miedo. Hablamos y nos besamos. Rápido, rápido. Me dijo que no podíamos entrar a su apartamento porque vivía con sus colegas. Guau, sí es cierto, se parece muchísimo a la otra historia. Eso te da a pensar, ¿no? Y luego ella ya quería meterse a su apartamento también, ¿o qué onda? Y luego se subió al carro. Claro, mi hola, nos damos un beso. Al cargacitado. Va muy rápido todo. Sí, bueno, a ver. En ese momento me acordé del video tuyo y le dije que por qué no me había traído ningún regalo. ¡Ay, amigas! Guau. Es que yo siempre ya les doy los consejos sobre que a los hombres les encanta hacer regalos y les encanta que les pongan requisitos. Entonces, él se ofreció a comprarme algo. Le pedí un traje de baño que me gustaba. La segunda vez que lo vi fue lo mismo. No se quiso bajar del carro. Me dijo que tenía ganas de tener relaciones sexuales. Ahí en la canción es zoom. Como con razón era plinda. Yo también tenía ganas, pero le dije que no. Guau. Al menos estas historias no son comunes. Pero ella ya había escuchado mis videos, amigos. Así que, maestrellita, un punto a favor. Porque me parecía guarro hacerlo en el carro. Ah, yo pensé que era por mis consejos. Entonces, yo sí quería entrar al apartamento. Pero aunque no la dejen entrar y que ella esté toda querendoncilla. A mi edad, ya no estoy para estos trotes. ¿Cuántos años que he? Cuarenta, qué pedo. Pero él me dijo que me daría lo que yo quisiera. Yo le dije en verdad y él me dijo que sí. Entonces, le dije que me regalara una laptop. De mínimo mil dólares. No te recuerdo, güey. Y dijo que sí. No te limites, amiga. Piden un carro. Él y yo ya no hablamos, pero aún uso esa laptop. Jaja. El chico me dijo que se llamaba Andy. Andy no es dueño de una empresa, pero trabaja en una multinacional china de conectividad que tiene contratos. Ya no me acuerdo de cómo se llamaba la empresa. En fin, anónimo, por favor. Y ya. Está muy corta. Bueno, esta historia no se sabe si tuvieron algo a cambio de la laptop o no. Porque eso ya no lo dice. Pero sí no sé si obtuvo el regalo o que podría. Si le dieron el laptop. Si le dieron el laptop quizás obtuvo eso en el carro, ¿verdad? Pero bueno, al menos esta historia no estoy diciendo que sea lo correcto, amigos, pero no se siente como una perdedora total porque antes tuvo requisitos. Y esos requisitos que muchas veces yo les menciono y les hago énfasis en no quiere decir simplemente una cosa material, sino mis requisitos son. No, no vas a tener esto hasta que a lo mejor te conozco tres meses. No vas a tener esto hasta que tengamos una relación, hasta que seas mi novio. No, yo no me beso o yo no tengo nada con alguien. Si no es esto requisitos son lo que cada quien personalmente tenga. En este caso yo creo que ya de juguetoncilla dijo a ver, voy a ver si es cierto lo que Mar dice y le voy a pedir algo material y lo obtuvo, ¿no? Que bueno, para probar y comprobar. Aquí está la historia, amigas. Pero cuando yo les hago mención a los requisitos, no quiere decir, no quiere decir que siempre sean cosas materiales, pero no quiere decir que no les pidan lo que ustedes quieran. Pero que al final los hombres, y si estamos hablando de los hombres chinos, pues están dispuestos a dar los requisitos que ustedes tengan con tal de estar con ustedes, como cualquier otro hombre, ¿verdad? Pero yo les hago esa mención porque muchas de ustedes van, como en las historias anteriores, que si no la han visto vayan a ver en la esquina de este video, van sin ningún requisito a cumplir los deseos de ese hombre y no saben qué les depara. Entonces, si tienes una lista de requisitos, está bien, acepto esto con esto, ¿no? No, no siempre me refiero que sean materiales, que sean algo que les llene a ustedes de lo que se sientan seguras. Un terreno. ¿Qué opinan ustedes de esta pequeña historia? Hace falta información. Ojalá, le he sacado una mano. Pero lo que puedo sacar de la poca información o de la historia que haya sido tan pequeña es que yo a ella la escucho bien, feliz, contando una anécdota, ¿no? Una pequeña historia. No puedo decir que de amor porque yo creo que ella estaba usando la app para conocer personas. No parece que lo haya hecho con un fin serio. Pero ella, a lo que me da a entender a mí, es que ella definió bien sus límites, conoció a una persona bajo sus condiciones, obtuvo lo que quiso y obtener lo que quiso no nada más va en cuestión de material o que haya cumplido los requisitos, como menciona Mar, sino puede ser también una cuestión, porque no sabemos en qué quedó, pero puede ser también un ámbito físico. Yo, al menos, no estoy peleada con que salgas con un chavo y forzamente tenga que terminar en una relación. Hay veces que es válido también que conozcas a una persona y si no quieres nada serio, pero conocerla en un plan distinto, si me entienden, pues es válido, ¿no? Nada más que tú tienes que tener bien definido qué es lo que esperas de la otra persona, ¿no? Entonces, si desde el principio ella supo qué era lo que quería y todo le salió como ella esperaba, perfecto. Entonces, lo que rescato yo de aquí es que tú tienes que tener bien definido qué es lo que esperas de la persona con la que estás platicando, con la que estás saliendo, etcétera. Sobre todo para no tener decepciones, porque esperas más de lo que realmente va a suceder, ¿no? O te puede ofrecer o te quiero. Exacto. Yo, pues, sí, creo que desde el punto de que, pues, ella fue directo con sus requisitos y todo, pues sí, o sea, se nota que, pues, a lo mejor, como dice Liz, no fue como que algo más serio. Por ejemplo, yo tampoco considero que haya sido como que una historia de amor, o sea, una experiencia, ¿no? Ajá, dijo, va, pues déjale calo, le funcionó y qué chido, tienes tu compu y todo, súper bien. Ajá, y el bikini también. Piden más cosas, oye. No, 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 ya no hablan. Ya no hablan. Bueno, pero te quedaste con tu lápiz, tu bikini, con la experiencia. Sí, exacto, porque si tú desde el principio tienes como que bien fijos, pues, lo que quieres y lo que no quieres, lo que puedes ofrecer y todo, pues, exacto, al final, sí, a lo mejor no recibes lo que esperabas o no te dan lo que esperabas, pues, no pasa nada, porque tú ya estabas consciente, no hay decepciones y es como de, ah, pues, chido, pues, sale. Y, pues, el que sigue, ¿no? A las mil dólares, pues, ahí está, amigas. Dicen, este, pide y se te dará. Ustedes que no piden, pues, no les dan porque no piden, ya les he dicho muchas veces, ellos no adivinan, muchas veces los hombres aquí también en México, en China son muy así de regalos, pero no te entienden y muchas veces uno quiere que hagan lo que uno quiere sin que ellos, ellos piensan diferente, ¿no? Pues, es que no te entendí, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Y ellas son muy directas, en China es como que quiero esto, eso, esto, espero esto. Y también eso es bueno, porque desde el principio te das cuenta si está dispuesto a dártelo si puedo, te dice, no, pues, yo no, o sí, ¿no? Claro. Y uno aquí como que por pena, ya sabes, requisitos materiales o sentimentales, dices, pues, mientras estoy con él, a veces se enamora conmigo, porque no le exijo, no esto, no digo que quiero mañana. Ah, pero eso sí es cierto, o sea, hombres y mujeres pensamos distinto, ¿sí? Y no tienen nada de malo, y lo otro también es que, tanto de nuestra parte, de mujeres hacia hombres, y viceversa, de hombres a mujeres, por favor, siempre sean claros en lo que quieren o esperan de la otra persona, si, ay, no, es que yo le lancé la indirecta y no le interpretó como yo quería y no hizo esto, no, por favor, no sean ese tipo de personas. O sea, la verdad, los hombres no entienden ni directa. No, es que no, exacto, no entienden, no, probablemente hasta uno falla, y no solamente en cuestión de pareja, sino con amistades y todo, en interpretar las cosas, porque cada quien puede pensar de una forma distinta, entonces, yo creo que eso es muy importante, siempre sean muy directos con lo que quieren, como lo quieren, cuando lo quieren, si quieren, este, en el pedir estendar, como dice Ana, entonces, ustedes, si saben pedir las cosas y las saben expresar, pues no va a haber falla. Otra cosa muy importante, amigos, es aquí se crea un dilema donde dicen, ay, aquí me van a decir un montón de hombres, qué interesada, esas mujeres interesadas, y me gustó leer un comentario en, pues, en los videos, no recuerdo en cuál, donde dijo una chica, y cuál es la diferencia, entonces llamaríamos un hombre interesado porque él quería obtener eso, pero a los hombres, ah, no se les dice nada, ¿no? Y cuando ella pide algo, interesada, pero a los hombres, gratis, ¿no? Que obtengan lo que quieren, ¿por qué no? Si él, ella pidió, y él está dispuesto a dar, pues, usted, ahí, espectador, no tiene ningún derecho de llamar, bueno, si quiere llamarla, pero él quería darle eso, en este caso, satisfacerla con la laptop, con el bikini, y no hay más, ¿no? Si es interesada, si es como, exacto, o sea, no lo forzaron, pero la laptop y se la dio. Por eso no es como que el chavo se imaginaba la relación ya casada y todo, de, ay, pobrecito, no, 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 o sea, también a lo que iba, y... Pero los chinos sí tienen, eh, como que muy, de, como eso, muy desarraigado eso de que te llamen interesada porque tú estás pidiendo algo, comparado con aquí, uy, pides algo, y que no sea muy caro, porque luego te vas a ver interesada, o te van a llamar interesada, o te, o qué van a pensar, pero, y, 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 ¿qué hay de lo que uno piensa de lo que ellos quieren? A la primera, ¿no? ¿O qué piensan de eso? Para mí una relación es un intercambio hasta cierto punto, o sea, tan fácil como, oye, él te lleva al cine y tú le haces un pastel, o unas galletas, o sea, hablando en un modo simple, ¿no? O sea, las dos personas dan y reciben, entonces, yo creo que, o sea, si este chavo pidió la laptop, pidió el bikini, y él se lo dio, no sabemos, no hubo detalles sobre si llegó a algo más y todo, pero él decidió darlo, porque accedió, estaba convencido y probablemente obtuvo algo a cambio, puede ser desde que se vieron, fueron por un café, platicaron, etcétera, y él estuvo conforme con eso, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a lo mismo, que es un intercambio, ¿no? Es este, en las dos direcciones. Que te digan, que quieran, de todas formas, ya tienes tu laptop y tu bikini, y pues ya. Ah, y yo digo, y últimamente eso, ¿no? Digo, ya tiene la lafla, que salió la lafla, está todo, entonces. En cambio, las chinas, sí que, de manera explícita, les hacen saber, esto es lo que yo quiero, y tan fácil, él, sí, no puedo lograrlo, y ya todos contentos, en cambio, aquí vivimos ilusionadas, ah, ojalá que entiendo, ojalá que me dé esto, espero esto, pero ellos sí, uno le da todo a ellos, como que, ah, primero pierdes tú, y no sabes si vas a obtener lo que, lo que tú quieres obtener, ¿no? Eso pasa mucho aquí. En cambio, ya no, ya es como que, a ver, puedes darme esto, y si no, pues no, y tampoco están haciendo un intercambio de, como dirían, a lo mejor, no sabes, ah, entonces, eso no es amor, solamente están siendo unas vendidas. Bueno, muchas gracias a todas por su opinión, esta historia, pues, está algo neutra, porque creo que, como dicen ellas, nadie fue aquí que dio más o menos, y alguien perdió, ¿no? Ambas partes exigieron algo, que está súper. Pero vieron algo a cambio, y dijeron lo que quisieron. Sí, ya estaban muy felices, satisfechos, exacto. No tanto de exigir amigos, pero decir que quieres, eh, no sé. Bueno, eso puede ser desde, por ejemplo, si tú ves lejos, y tú le dices un requisito, mi requisito es que tú pases por mí, si tú quieres salir conmigo, no va a ser que yo voy a ir a buscarte a ti, ¿no? O sea, pueden ser esas cosas, esas cláusulas, que, y si el hombre accede, pues, que, pues, sigue saliendo con él, si no, va a haber alguien que a lo mejor se acceda, y el que no acceda, no quiere decir que tienes tú que trabajar. Trabajar de más para estar con él, como ha sido en tantas historias, donde ellas dan, 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 y al final se quedan como que dieron demasiado, y se quedan sin nada, porque, pues, por, por complacerlos a ellos. ¿Y cuándo te vas a complacer a ti, o cuándo vas a dejar que él te complazca a ti? Bueno, gracias por esta historia, gracias a todas ustedes, espero que hayan disfrutado de esta historia, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, seguidme en Instagram, mándame por ahí más historias. Les mandamos un beso grande desde la hermosísima ciudad de Guadalajara, suscríbanse al canal y a sus cuentas que les voy a dejar aquí, ellas quieren tener más seguidores. Bueno, y seguidoras, sobre todo, bueno, seguidoras en internet, mejor me callo, y nos vemos en un próximo video. Pero no chicas, así nos decían nunca, y luego luego van a estar contando sus historias. Con el chido, bien casado, bien casado, no con su boleto ya de china, con su relación a distancia, ¿no? A ciegas. No, no, un año de relación por WhatsApp o algo con alguien que no conozco, no, 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 bye. Ah, bueno, muchas gracias, bye. ¡Gracias!